¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Déjame tirar esto. Y vamos a poner presente en el aula virtual, por favor. Vamos a ver. ¿Hablarme no pueden, no? No, definitivamente hablarme no pueden. ¿Cómo se hace para que me hablen? A ver. 14 personas, ¿qué tenían en examen? ¿O qué tenían? Buenas tardes, Díngela. No, lo que pasa es que recién salimos de otra clase. Ah, salieron de otra clase. Ah, perfecto. Entonces hasta poner presentes ya se nos unirán todos los otros. Vamos a ver. Química orgánica 2. Química orgánica. ¿Dónde está el químico? A ver, aquí abajo. A ver, sí. Eso. Volvemos lípidos. Lípidos, lípidos, pero ya con el curso que tuvimos de tensoactivos, el tema de lípidos, va a ir súper bien. Le voy a agachar de una sola. ¿Qué? Penúltima clase, ¿no? Tenemos que ver. Dígame. Escucho. ¿Y que las infografías ya las vamos subiendo a Twitter o a uno? Porque usted había dicho que las subíamos hoy. Yo pensaría que sí. Ya podrían subirlo a Twitter. Vi que alguien ya la había publicado. Déjame ver. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi navegador? Aquí. Excelente. Déjame ver. Vi que alguien ya había subido la primera infografía de ustedes. Vean, aquí ya se está cargando esto. Aquí buscamos en Twitter. Yo divulgo el Facebook. Divulgo el Facebook. Con el hashtag, ¿no es cierto? Vi que alguien ya la había subido. Vamos a buscar el hashtag. Yo divulgo el Facebook. Sí, mira. El más reciente. Aquí me los va enlistando, ¿no? Entonces ya está subido Pamela. Mira. También hay otro de JP en lago. Ya está subido. Azo Robalino también ya está. Mira, esto está interesante. Esto lleva la atención. Si están cuadradas, ¿no? Esta no está cuadrada. Por eso no se mueve. Pero mira. Glifurón. Ah, mira qué bonito. Perfecto. Qué simpático. Ya están subiendo. Entonces, sí. Aquí está el Feroz, 400. Molecula. Sí, sí, sí. Ya van subiendo. Correcto. Aquí está el Rambo. Leopard. Y más. Y más. Y más. Y más. Lenin. Y el 22 de septiembre. Que esto fue ayer también. Sí, ya van subiendo, ¿no? Sí, porque el último que se publicó con esto es del 30 de agosto. Ya van subiendo. Yo les daré, pues, un RT. A los que me parezcan súper chéveses, súper plenos, que estén bien bonitos. O sea, ahí les daré RT en estos días, ¿de acuerdo? Y, por favor, saquen las interacciones de su, de su Twitter, ¿verdad? Saquen las interacciones de su tweet en, ¿cuándo será? El domingo. Sí, el domingo. Sáquenles las interacciones del día domingo. Y, ¿cómo es esto? Ya las cargan en el aula virtual. ¿Vale? ¿Estamos? Bien, no sé si... Sí, muchas gracias. Yo creo que no está abierto el espacio para las interacciones del tweet. Déjame ver, de una vez podemos abrirlo. Unidad 4, ¿no es cierto? No. No, no, no. Sino unidad 3 son estos. Eso. De una vez les voy a abrir el espacio para que no quede problemas en esto, ¿no? Agregar una actividad. Un PDF. Una sola paginita en PDF. Sí tienen claro, ¿no es cierto? Que... De dónde salen las interacciones del tweet. Aquí va algo. Sube aquí. Interacciones. De la infografía. Eso. De la infografía en Twitter. Perfecto. Listo. Entonces, aquí, él coloca aquí. Sube aquí. Sube aquí. Las interacciones totales del tweet que enviaste con tu infografía. Punto. Rescata. Las interacciones. El día domingo. ¿Qué fecha queda el domingo? El día domingo. ¿Qué fecha queda el domingo? Hoy estamos 23. Viernes 24. El día domingo. 26. 09. 20. 21. A las 22 horas 30. ¿De acuerdo? Hasta ahí. No le saques antes. Porque puede ser que se vean más interacciones. Entonces, le cerramos a todos. 22 horas 30. Y tal, tal. ¿De acuerdo? Sube aquí las interacciones totales del tweet que envié este. Aquí ponemos un solo archivo. Un solo archivo. PDF. PDF. Bien. Y les voy a permitir las entregas desde el 26, ¿no es cierto? A las 11 de la noche. A las 23 horas. La fecha de entrega es del día siguiente, que es el lunes 27. A las 6 de la tarde, que es la hora de clase, ¿no? La fecha límite, por si acaso les pase algo, no pueden, se les cuelga. O sea, qué sé yo. Máximo el 28 de septiembre, que es martes. Y ahí tenemos clase con ustedes a las 3, ¿no? Voy a ver el calendario. Martes a las 2. Martes a las 2. Máximo el martes a las 14 horas. Eso. Bien. Pueden poner un texto en línea. Ya. Máximo de archivos subidos de un hito. Verás que les pongo 500 KB. Sí lo pueden ver, ¿no? Y mi pantalla compartida. Les estoy poniendo el máximo tamaño de la entrega. 500 KB, porque es lo que permite subir el sitio. No es que yo quiero que sea así, ¿no? Si no es lo que permite subir el sitio. 500, ¿no? Y archivos aceptados. Les voy a poner, ¿cómo es esto? El PDF, ¿no? Un PDF. Un PDF. Listo. Perfecto. Guardamos los cambios. Ya está. Comentarios en línea. Ya. Muy bien. Bla, 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 bla. ¿Requiere curador no esposo? Claro. Tienes que enviar esto, por supuesto. Ya. Entre tres, ¿no? No. Traigo por grupo, pues no. Puntuación 20. Calificación por rúbrica. Calificación para aprobar es 14. Excelente. Envíos anónimos no. Y allá, bla, 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 bla. Ninguna... Ya estamos. Mira. Mostra actividad cuando reciba una nota. Oh, perfecto. Vale, muy bien. Guardamos cambios. Aquí lo tenemos. Interacciones de la difografía en Twitter. Vale. Estamos, ¿no? Con todo, lo vuelvo a repetir. Por si acaso alguien no lo tiene claro, se olvidó y yo qué sé. Y esto solo lo pueden hacer los dueños del tweet. O sea, solo las personas que cargaron su tweet. ¿De acuerdo? Entonces, mira. Cuando tú cargas tu tweet en la parte inferior, y esto solo se ve en la compu. Bueno, también se ve en el celular, pero aquí les hago la demostración en la computadora. ¿De acuerdo? Cuando tú cargas tu tweet, aquí te dan, ¿no es cierto?, las respuestas, el número de respuestas que has tenido, los RTs, los retuits que has tenido, los me gustas. Aquí se envía y te aparecen estas tres líneas, ¿no es cierto?, que es como barras de estadísticas. ¿De acuerdo? Le das un clic a las tres líneas, se abre esta ventana emergente, ¿no es cierto?, y como esto, aquí pones ver todas las interacciones. Y se abre, pues, en más números, ¿no? Número de me gustas, abrir el detalle, clics en el perfil, retuits, las impresiones, interacciones totales, etc. Ahí te sale en todo. Entonces, tú le haces una captura de pantalla de esta ventanita en blanco. Le haces la captura de pantalla a las diez y media de la noche, el día domingo, ¿vale? Y, ¿cómo es esto?, transformas esta captura de pantalla en PDF, vienes a la aula virtual, y, ¿cómo es esto?, vienes a la aula virtual, y sacas las interacciones, sacas las interacciones de ustedes. A todos les voy a poner yo el me gusta respectivo, ¿vale? Y, lo que sí, a los más chéveres, a los que yo vea que están más plenos, más bonitos, que han hecho un lindo trabajo, que yo pienso que todos lo hicieron, a eso les voy a dar el RT del caso, ¿no? Y enviarlo a mi timeline, ¿sí?, de Twitter, ¿vale? Y, el domingo, diez y media de la noche, sacamos, pues, el, el, sacas el resumen, si está claro, ¿no?, si lo tienen claro todos. Te vas a tu perfil, buscas tu tweet, ¿no es cierto?, mira, buscas tu tweet, aquí está este tweet, mira que puse ayer yo, ¿no es cierto?, y te vas aquí a las barras estas de las Analytics, te sale, ¿no es cierto?, esto de aquí, y mira, le haces un, una, un, un copy-paste, o sea, una, ¿cómo sería esto?, una, eh, captura de pantalla de las estadísticas de los tweets, de esta partecita blanca, ¿no?, captura esta parte de la pantalla, transformas esa captura en PDF, y la subes, y ya está, no hay que hacer nada más. ¿Alguna duda?, inquietud o cuestionamiento? Sí, ¿no?, creo que les ha quedado claro, entonces, y ya está, listo el espacio, genial, bien. Ahora sí, vamos a la clase, ya te digo, esta clase de lípidos, te la vas a disfrutar mucho, porque ya tuvimos una buena clase, buenas clases de plaguicidas, ¿de acuerdo?, entonces, esto te va a parecer un, 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 un cuento sencillo, ¿no?, un cuento fácil, un cuento bueno, que te lo vas a disfrutar sin ningún problema, bien, biomoléculas lípidos, ¿de acuerdo?, entonces, eh, cuando en el capítulo de tensoactivos, nosotros hablamos de estas moléculas, eh, anfipáticas, ¿no es cierto?, moléculas bipolares, ah, sí, tengo una pregunta, Melania Angelita, dígame, buenas tardes. Sí, no, perdón, que le interrumpa, eh, esta es la última clase con usted, No, mañana, mañana, ah, sí, bien, bien, gracias, Melania, esto es una muy buena, muy buena pregunta, bien, bien que me interrumpiste, sí, 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 déjame buscar el correo electrónico que me enviaron, aquí está, uh, sí lo están viendo, ¿no?, esto nos llegó cuando nos llegó el 16 de septiembre del 2021, ya son unos días atrás que nos habiaron esto, pero bueno, dice, restructuración del cronograma para la aplicación de los exámenes finales, ¿no?, entonces, el jueves 30, o sea, por lo que veo, los exámenes empiezan el jueves 30, ¿cierto?, vemos el calendario, jueves 30, o sea, de aquí en ocho días empiezan los exámenes, en buen romance, nosotros tendríamos actividad académica que no son exámenes los días 27, 28 y 29, ¿sí?, entonces, con ustedes, química orgánica, pues nos veremos el día lunes 27 y martes 28, en las horas de clase, ¿no?, pensaría yo que este tema de lípidos que empezamos hoy jueves, lo cerramos el día lunes, sin problema, ¿sí?, y en el PAE se cierra mañana, ¿verdad?, la última sesión que tenemos con, que tienen ustedes con la cadencita, en asistente, y ya está, y el día lunes hacemos un, el día, ¿qué digo lunes?, el día martes, hacemos con ustedes, pues, una recopilación de todo, recopilación de todo, el día lunes podemos hacer lecciones individuales de las personas que quieran dar lección, ¿verdad?, dicen, no, profes, yo tengo 01 en esa lección y no quiero tener, así que voy a dedicarle un poco de tiempo y, pues, me estudio para el día lunes, ¿no?, el día lunes hacemos los, los, las lecciones que faltan, si es que alguien quiere recuperar esa lección, pues, me avisa, ¿verdad?, y, eh, mmm, y si no hay voluntarios, pues, tomaré voluntarios, así, al azar, y ya está, ¿sí?, entonces, la, formalmente, la última clase es el próximo día lunes a las 6 de la tarde, formalmente, ¿vale?, lo que sí deberíamos ponernos de acuerdo es cuándo hacemos el examen, muchachos, cuándo les programamos el examen de fin de ciclo, y es, es, ahora es un buen momento para decidirlo, ¿sí?, entonces, les escucho, ¿qué día hacemos?, podemos hacerlo jueves 30 de septiembre, como es jueves, sería la 1 de la tarde, es decir, de aquí en 8 días, el examen final, lo podríamos hacer el día viernes 1 de octubre, que es viernes, ¿vale?, a la 1 de la tarde, ¿sí?, no podríamos hacerlo el sábado 2, porque es, es como si fuera el miércoles, ¿no es cierto?, y el miércoles no tenemos clase, podríamos hacerlo el lunes 4 de octubre a las 6 de la tarde, que es cuando tenemos clase, o el martes 5 de octubre a las 2 de la tarde, que es cuando tenemos clase, ¿eh?, entonces, eh, votemos, votemos, ¿no es cierto?, hagamos esto, eh, hagamos esto una democracia absoluta, ¿verdad?, y les voy a poner aquí, en el aula virtual, mira, les voy a editar esta cosa, ¿cuándo rendimos el examen final de la química orgánica 2?, ¡perfecto!, ¿no es cierto?, déjame editarles esto de aquí, dice, selecciona las, o las fechas, sí, o sea, puedes seleccionar una o varias, de las cuales quisieras, querías, render, quisieras, sería, las cuales quisieras, quisieras, rendir tu examen, sumativo, pongámosla aquí en mi semestral, sumativo, sumativo, ¿no es cierto?, se tomará la opción de día más votado, muy bien, entonces, déjame ver, ¿qué fechas tenemos?, tenemos, podríamos hacer el examen el jueves 30, o el viernes primero, jueves 30 o viernes primero, pongamos aquí la opción, jueves 30, 30, ¿no?, jueves 30 de septiembre, 09 del 21, el jueves es clase a las 13 horas, a las 13, a las 13.00, o el viernes 1 de octubre, pongámosla aquí, viernes 01, 10, 21, a las 13 horas también, sí, a las 13 horas también, correcto, la opción 3, tenemos, sábado no puede ser, lunes 4 o martes 5, lunes 4 o martes 5, lunes 04, 10, 21, a las 18 horas, y el martes, martes 05, 10, 21, a las martes, clase a las 14, a las 14, listo, disponibilidad, voy a dejarles votar muchachos, de hoy a mañana, de hoy a mañana, ¿de acuerdo?, permití respuestas desde hoy, que es 23 de septiembre, 23 de septiembre, desde, ahora, 13 horas 30, vale, 13 horas 30, listo, y se permiten respuestas hasta mañana, ¿verdad?, 24 de septiembre, del 21 a las 13, a las 12 horas, sí, a las 13, que es lo que empezamos, clase, ¿no?, o sea, ya mañana cerramos esto, y ya, en el, en el PAE, ¿no?, cierto, vemos aquí, ahora damos el examen, ¿perfecto?, mostrar previsualización, ¿qué es esto?, ah, sí, claro, mostrar siempre, publicar anónimamente, claro, anónimamente, eh, mostrar columna, ya, no, incluir respuestas, usuarios directivos suspendidos, sí, pues acaso, no, pues no, disponibilidad nostrales, de los estudiantes, perfecto, ya, 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 bueno, cambio de desayunos, vale, entonces, aquí está, ¿cuándo rendimos el examen final?, por favor, vente a la, vente al aula virtual, y, eh, vota, tienes cuatro opciones, ¿cuándo rendimos el examen de la química orgánica 2?, por favor, venga a votar, ¿no es cierto?, oh, ya tenemos una respuesta, ah, no, ninguna, ninguna respuesta en el gráfico, ¿no?, entre estas cuatro opciones que tenemos, puedes escoger varias opciones, ojo, no puedes escoger solo una, ¿vale?, puedes escoger varias opciones, y, eh, ya está, el día de mañana, a la hora del PAE, con la cadencita, pues, eh, develamos, develamos, qué día damos el examen, ¿de acuerdo?, qué va en el examen semestral, en el sumativo este, todo, todo, todita, absolutamente todo, lo que, eh, lo que hemos visto, ¿no?, desde que abrimos el curso, y dijimos, hey, ¿qué tal?, mi nombre es Pablo Araujo, vos sos profesor de Química Orgánica 2, ¿estamos?, pensaría que sí, pensaría que sí, y, disculpen, ¿dónde encuentro para poder votar?, es que él estaba buscando, y no encontró, el amor hermoso, aquí en el curso de Química Orgánica, llegas al curso de Química Orgánica, y te pone aquí, en la pestaña, inicio, en la pestaña inicio, mira, y te pone ahí, ¿cuándo rendimos el examen final de la Química Orgánica 2? Gracias, sí, está vacía, de nada, ah, es que, bueno, te va, te va a permitir hacer votaciones desde la una y media, Melanangelita, o sea, ahorita, si quieres entrar para votar, te va a decir, no, esto no, todavía no, vale, y damos el examen en la opción más votada, así que estén sus manos, mis queridos estudiantes de la Química Orgánica 2, bien, ya, ahora sí, ¿alguna otra duda o pregunta? inquietud, cuestionamiento, frustración, dígame, Marco Vinicio, sí, profe, buenas tardes, con respecto a las lecciones que va a hacer el día martes, ¿se va a hablar de todos los temas o de los últimos temas que hemos tenido? el día lunes, voy a, bueno, el día lunes, así es verdad, bien, 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 bien dijiste Marco Vinicio, el martes, de todo, ¿no? o sea, un, como un mix, un preparatorio de ya para el examen, ¿no? pero oral, ¿sí? ¿más preguntas? nada, pues bueno, vamos con las biomoléculas, entonces, como te decía antes, ¿no es cierto? ya con el tema que nosotros vimos de los tensoactivos, ¿sí? y en el cual decíamos que la molécula de un tensoactivo es una molécula bipolar, ¿vale? pues ya está, está bastante bien, fue una introducción muy buena para este tema de lípidos, ¿de acuerdo? entonces, pero ahora lo que vamos a hacer es tomar esa idea de las biomoléculas, moléculas bipolares y colocarlo en la parte de la vida, por eso les pongo ahí biomoléculas, dos puntos lípidos, ¿vale? recuerden que la materia que continúa aquí mi co-orgánica 2 es bioquímica, ¿sí? entonces es importante que ya cuando entres a bioquímica, ya vayas teniendo estas ideas, estas nociones de lo que son los lípidos, ¿de acuerdo? ahí van a entrar mucho más en funciones de ellos, ¿no? en la parte biológica, mientras que aquí, pues es básicamente una descripción molecular, bien, entonces, hay libritos que son buenos para siempre, tú sabes, todo capítulo, todo, todo capítulo sin excepción, tiene lecturas, tiene lecturas, ¿dónde está la realidad de la parte teórica de los capítulos? no está en las presentaciones, o sea, no me digas, profe, no está la presentación de esto, hay algunas que sí están subidas, otras que todavía no les subo porque no las acabo, solo cuando voy cerrando en presentaciones voy acabando, ¿dónde está la realidad? ¿dónde es lo que tú deberías estudiar? no es en las presentaciones, es en la, en los libros, cada capítulo tiene libros de lectura, chicos, ¿vale? eso que lo tengan claro, ok, entonces vamos, esto es súper rápido, ¿no? ¿son moléculas que tienen bajas probabilidades en agua? sí, claro, ¿por qué? pues, porque, solo tienen una parte de su molécula que es polar, ¿de acuerdo? dentro de esto, y lo que está asociado con la vida, chicos, ¿qué lípidos tenemos? grasas, algo llamado como grasa, algo llamado aceite, algo llamado cera, algo llamado vitamina, o algo llamado hormonas, cinco cosas, entonces, tú dices, profe, entonces, los lípidos en la dieta, ¿son importantes? las grasas en la dieta, los aceites en la dieta, ¿son importantes? mi respuesta es obvio, que son muy importantes, ¿de acuerdo? el problema está en la cantidad, y esto ya lo habíamos hablado en carbohidratos, la, la cosa anterior, ¿sí? la cosa, la, como es el capítulo anterior, no es el tema anterior, ¿de acuerdo? entonces, esta es la estructura general de un lípido, es una, como un palo de fósforo, ¿de acuerdo? tienes un grupo polar, que son varios grupos polares, ya los tienes claros, y un grupo no polar, que es grande, 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 ¿vale? esta es la estructura general de un lípido, entonces, en la parte de la vida, ¿a qué están relacionadas, o asociadas, estas moléculas de lípidos? uno, membranas celulares, no es poca cosa, es decir, tú sabes de que, nuestras células, se siguen reproduciendo, las células de la piel, se van cambiando células viejas, por células nuevas, en términos generales, si quieres fabricar una célula, dentro de tu cuerpo, si te imaginas, los de la piel, que es lo que tengo más a la mano, para enseñarles, pues, tienes que hacer células nuevas, y para eso, tienes que ponerles lípidos, por tanto, hay que incluir estos de la dieta, no mucho, están asociados, a lo que son mecanismos, de transporte celular, y esto me refiero, a moléculas, que salen, y que entran de la célula, a través de la membrana celular, ¿sí? Entonces, como son parte constitutiva, de la membrana, evidentemente, los lípidos, van a estar, formando parte, de todos los mecanismos, para transportar moléculas, de una célula, dentro, para llevar moléculas, dentro de la célula, o para que salgan moléculas, de la célula, hacia afuera, ¿de acuerdo? Son un almacenamiento, de energía, correcto, y están asociados, con nuestro aislamiento, térmico, ¿de acuerdo? Esto en bioquímica, ustedes van a entender, mucho mejor, de dónde sacamos energía, a los seres vivos, te hablarán, de donadores de electrones, aceptores de electrones, fuentes de hidrógeno, para síntesis de la biomasa, ese tipo de cosas, y pues, que estemos aislados, térmicamente, nos permite, a nosotros, mantenernos, a nosotros como especie, ¿no? nos permite, mantenernos, en los cómodos, 36, o 36.5 grados centígrados, ¿de acuerdo? Por eso que están en la piel, ¿de acuerdo? Tenemos un cierto aislamiento técnico, en otras especies de animales, esta cantidad de lípidos, es fundamental, para que vivan, antes de haber escuchado, de que los osos, hibernan en el invierno, ¿sí? Y, las llamas, o las, sí, las llamas, las vicuñas, que ves tú ahora, en los páramos del Cotopax, si, páramos del Chimborazo, son más frecuentes, estas vicuñas, ¿sí? Pues, en las patas, ¿no es cierto? Pues, tienen una buena cantidad de lípidos, para aislarse térmicamente del frío, ¿no? que pueden andar en el páramo, o en el hielo, ¿no? Esto también se ve muy, aquí no tenemos, en, renos, esto es un animal muy común, del polo norte, ¿no? Es la cantidad de grasa que tiene el reno, de lípidos, que tiene el reno en sus patas, ¿no? Que le permite andar sobre nieve, meses enteros, pues, es, es uno de los claros ejemplos, de los, del aislamiento técnico, ¿no? Vale. Bien. Clasificación, bueno. Eh, así, como, los hidratos de carbono, fueron de las primeras moléculas estudiadas, los lípidos también, ¿vale? Entonces, eh, por semejanza a una grasa, o por semejanza a una cera, a un aceite, o al famoso colesterol, ¿sí? No, es que tengo el colesterol elevado, ya te voy a hablar de eso, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, es un triglicérido, ¿sí? La palabra triglicérido, está asociada, inmediatamente, con lo que son grasas animales, es decir, ¿dónde está el marcador? Para rayar aquí encima, mi plumita. Cuando tú escuchas la palabra grasa, ¿sí? Tienes que asociarla, directamente, a esta estructura de aquí, un triglicérido. Creo que si hablamos de esto antes, bueno, si no, pues ya, ya te lo cuento ahora. Y la palabra grasa, tienes que asociarla, directamente, a los animales, ¿sí? Grasa animal, aceite vegetal, ¿de acuerdo? Aceites y ceras, ¿no? Aceites y ceras, la mayor parte de aceites y ceras, son vegetales, ¿sí? Entonces, grasas animales, aceites y ceras vegetales, y colesterol, colesterol, más te llega por la parte de animales, ¿verdad? Pero bueno, podría llegarte también algo por la parte vegetal, ¿de acuerdo? Entonces, una grasa es esto, es un triéster, por eso, triglicéridos. Estas de red de aquí, que tú ves aquí, son cadenas largas de átomos de carbono, de 15, 16, 18, hasta 22, ¿no es cierto? En cantidades de carbonos. La referencia que está puesta en esta diapositiva, este dice de 11 a 19, pero, te digo, va hasta los 25, más o menos, átomos, átomos de carbono, ¿vale? Luego, ay, perdón, y esto es el famoso colesterol. ¿Cómo se le identifica al colesterol? Los tres anillos, fíjate, de seis carbonos, más uno más de cinco acá, ¿de acuerdo? En esa forma, ¿sí? Hay distintos sustituyentes, ¿sí? Pero este de aquí es el colesterol, formalmente hablando, ¿no? Las hormonas son idénticas al colesterol, progesterona, testosterona, todas esas cosas tienen idéntica la base de colesterol, los tres anillos de seis carbonos, más el cuarto anillo de cinco carbonos, lo único que cambia en el tema de las hormonas, chicos, son los sustituyentes, ya vamos a ver varios de estos ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos hablando uno por uno de ceras gracias de aceites, ¿de acuerdo? Háblenos primerito de algo conocido como una cera. Las ceras son ésteres, ésteres de cadena larga, ¿sí? Ésteres de ácidos carboxílicos de cadena larga, con alcoholes de cadena larga, claro. Estoy seguro que, inmediatamente que te dije la palabra éster, éster, se te juntaron las clases de química orgánica 1 del semestre anterior con la doctora Vicky, y dijiste, a ver, ésteres, ¡ah, claro, profe! Estos son los que salen cuando reaccionan un alcohol con un ácido, ¿sí? Los alcoholes y los ácidos que forman parte de las ceras, pues son de número par, los átomos de carbono, ¿no? ¿Dónde te encuentras ceras? Básicamente, en cerosos de frutas, hojas, y en ciertas pieles de animales, ¿de acuerdo? Por eso esto de las ceras, cuando te mencionaba una diapositiva atrás, te decía, una cera te va a llegar desde la parte vegetal, pero, mmm, habrá poquito que te llegue de la parte animal también, ¿sí? No es marcado. Un aceite siempre sale de la parte vegetal, y una grasa siempre sale de la parte animal. Mientras que una cera, mmm, ya te digo, está repartida entre los dos mundos. Pero químicamente hablando, es este, ¿no? Y fíjate, aquí tienes la parte polar, y como tanto el ácido y el alcohol te dan átomos de carbono y cadena larga, pues aquí los tienes, ¿no? Y aquí está lo más famoso, el hexadecanoato de triacontilo, ¿sí? El nombre de UPAC, que es lo conocido como cera de abeja, ¿no? Sabías que las abejas hacen cera, para sus panales y sus colmenas y tanta cosa, ¿no? Esa es la estructura química de esto. Esto es una cera, ¿de acuerdo? Frutas, hojas y pieles de animales. Es por eso que, ya te digo, aquí tienes que, tienes que estar súper pilas, porque tienes que ir uniendo conceptos. Recuerda que en pandemia, que no es algo nuevo tampoco, ¿no? Que todo lo que llegaba a la casa había que lavar, ¿no es cierto? Siempre en la casa se lavaban las frutas, ¿no es cierto? Y pues claro, ¿con qué se recomendaba que se lave las frutas? En la pandemia, con agua y con jabón. Así es sencillo, ¿no es cierto? Porque si le metías el cuaternario famoso, el amonio cuaternario, o el cloro, hay reacción química sobre la fruta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces cuando dabas una fruta, por ejemplo, una verdura, un tomate, un aguacate, qué sé yo, lo que te llegue a la casa? Puedes empezar a remover esas ceras que están recubriendo las, 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 las pieles, o los, la, sí, la piel, la cáscara, la cáscara de las frutas, ¿no? Y necesitas algo que te vaya muy bien, entonces ya te digo, meterle alcohol, sí, te disuelve, pero tienes que darle tiempo, ¿no? El jabón es mucho más útil si quieres lavar una frutita, una verdura, ¿no? Si quieres remover esa cera que está encima. Bien, entonces, como te decía, grasas animales, no te voy a despertar en esto, ¿no? Aceites vegetales, grasas animales, aceites vegetales, de las grasas más conocidas, más conocidas, sin ser las únicas, aquí en la diapositiva te pongo dos, dos ejemplos, la mantequilla y la manteca, que están en estado sólido, ¿de acuerdo? Profe, todas las grasas están en estado sólido, mi respuesta es no, ¿sí? Una grasa, ¿cómo es esto? Por lo general, las grasas son sólidas, por lo general, ¿de acuerdo? Pero, no necesariamente, todas las grasas son sólidas, ¿de acuerdo? Debes haber escuchado, el famoso, aceite de hígado de bacalao, ¿verdad? La famosa emulsión de Scott, seguro que debes haber escuchado, de una vez, capaz que alguien vivió, la emulsión de Scott, pero, no, yo estoy seguro, que ustedes vivieron, la emulsión de Scott, pero con sabor a naranjita, o la emulsión de Scott, con sabor a uva, o a banano, o a maracuyá, o ese tipo de cosas, en mis años, cuando yo era, yo tenía menos de su edad, cuando era niño, es decir, hace 40 años atrás, mi madre me daba emulsión de Scott, claro, pero de la que sabía, pescado puro y duro, o sea, la que exprimía en el bacalao encima, entonces, aquí vienen cosas raras, dices, a ver, profe, a ver, a ver, a ver, me dice de que las grasas son animales, y el bacalao es un animal, ¿por qué? Entonces tiene usted, el aceite de hígado, que no entendí bien, el aceite de hígado de bacalao, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Es porque, la clasificación, a muchas de las personas, es clasificación, por el estado físico, es decir, ah, esto es líquido, aceite, esto es sólido, grasa, no, el aceite de hígado de bacalao, es un aceite, es una grasa, animal, solo que a su estado, es líquido, ¿vale? ¿de acuerdo? La mantequilla siempre ha sido, siempre ha sido sólida, ¿no es cierto? La nata que se forma sobre la leche, ¿vale? Y la manteca del chanchito, ¿no es cierto? La famosa, bueno, la mapahuira ya tiene más cosas, pero la manteca y chancho, no son sólidos. Todas las grasas de animales son sólidas, mi respuesta es no, ¿sí? Aceites, cuando usas tú la palabra, o sea, formalmente un aceite, es un, por viene de los vegetales, formalmente, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿Pueden ser sólidos? Claro, también pueden ser sólidos, depende del peso molecular, que tenga la cadena hidrofóbica, ¿de acuerdo? Pero, bueno, aquí sí tienes clarísimo, ¿no? Aceite de palma, aceite de oliva, aceite de maíz, aceite de canola, aceite de girasol, todo lo que te compres para la casa, ¿no es cierto? Son aceite y son líquidos. También pueden ser sólidos, cuando tu cadena es muy larga, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta es la principal diferencia que les quería decir, no se vayan a confundir, ¿de acuerdo? El almacenamiento es seis veces más energía que el glucógeno hidratado almacenado. Acuérdate que hace un par de días atrás, te hablé del glucógeno, ¿no? Que era volver a unir todas las glucosas, ¿verdad? Que te comiste de más, que te comiste la salchihuevo doble. Pues, es la papa frita, ahí, más todas. Entonces, muchas de estas glucosas tienen que volverse a unir, formando el glucógeno, que es una estructura química compleja. Y es aquí donde el cuerpo nos hace una jugada tremenda, ¿no es cierto? Es por eso que si quieres bajar de peso, acuérdate de la línea del 80-20, ¿sí? Voy a hacer aquí una escalita, ¿no? Una escalita, ¿ah? En donde, en la parte baja de mi escala, es lo que más, o lo que al último el cuerpo consume, ¿sí? Digamos, la última prioridad que tiene el cuerpo. Digamos, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, ¿de acuerdo? Esto sería más o menos como hacer aquí un triángulo, ¿no? Así, mira. Un triángulo así, en el cual, si estás en la probabilidad de 1-3, es el cuerpo consume esto, pero, 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 no es de su preferencia, ¿sí? Entonces, mira, aquí, perfecto. ¿Cuál es la prioridad 1 del cuerpo para consumir y sacar energía? Las glucosas, ¿sí? Aquí dibujo un hexágono para que te acuerdes, ¿no es cierto? Aquí le pongo el oxígeno. ¡Eh! Lo que el cuerpo pide para sus ciclos de energía son glucosas, ¿sí? ¿De dónde sacas tú glucosas? Te comes de un canguil glucosa. Esto ya lo vimos en la sección de carbohidratos, ¿vale? Todo lo que son maltosas, sacarosas, lactosas, todo eso, o sea, son las glucosas, lo que al cuerpo le va súper bien. Ya sabemos, si es que hay exceso de glucosas, ¿no es cierto? No podemos tenerlas de esas nadando en la sangre. Recuerdo que ese es el problema de las personas con diabetes, ¿verdad? Que si sube mucho esa glucosa, chuta, es un problema porque llegan a valores peligrosos de glucosa en sangre. Y pues tienen que inyectarse en la insulina y tanta cosa, ¿no? Para lograr bajar eso. Como no podemos tener altos niveles de glucosa en sangre, lo que hace el cuerpo es, a ver, a ver, a ver, este man se pegó la salchihuevo doble, ¿no es cierto? con Coca-Cola y ha pasado comiendo esto 20 días, todos los días. Entonces, ¿qué hago? Lo transformo en glucógeno. El transformar en glucógeno es transformar una molécula que es simple en algo más complicado, ¿sí? Y aquí unes muchas glucosas, ¿no es cierto? Imagínate, aquí estoy uniendo por el glucocídico, muchas glucosas dentro del cuerpo. Vale. ¿Cuán rápido el cuerpo usa el glucógeno? Digamos que es segundo nivel. Y en el tercer nivel son los lípidos. Aquí están, aquí voy a dibujar estas moléculas así, grandes, grandes, con la cabeza polar. Vale. Entonces, digamos que hoy te comiste la salchihuevo doble, ¿verdad? Con lípidos y tanta cosa, ¿sí? Entonces, tu cuerpo dice, no necesito tantos lípidos, pero los guardo, almacenamiento de energía. ¿De acuerdo? Hay mucha, mucha glucosa, demasiado, pues lo transformo en glucógeno. ¿Vic? ¿No es cierto? Y está guardadito. Esto está en los músculos, en el hígado, y este también se va, pues, a los músculos del hígado, a la parte de la piel, ¿de acuerdo? O sea, lo que ves en las guatitas, ¿no es cierto? En las guatas, en los brazos, o aquí en la papada, ¿verdad? Bueno, dicen que la papada es cuestión de posición, pero bueno, lo que ves aquí en las famosas llantitas, ¿no es cierto? A nivel de estómago, pues tienes, obviamente piel, tienes una capa de grasa, de los lípidos que has consumido, y una capa de glucógeno también, de lo que tú has consumido. Ya. Digamos que este es el día uno. Día uno. Día uno de tu vida, ¿verdad? Llega el día dos, es decir, mañana, ¿verdad? Llega el día dos, es decir, mañana. Y es lo que te digo aquí, el cuerpo, que es un problema. Porque, en nuestro cuadro decimos, oye, tenemos lípidos, tenemos glucógeno, para consumirnos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tal si los utilizamos, para nuestro siguiente día de vida? Y el cuerpo dice, no, no, no. Mmm. Esas moléculas están muy grandes. Romperlas es muy difícil. Y hasta que yo me demore en romperlas, ya te mueres. Así que mejor, sigue comiendo. Y te pegas otra vez la salchihuevo doble, ¿no? ¿Y qué es lo que utiliza el cuerpo? Las glucosas que pasan a la sangre, de la salchihuevo doble que te mandaste, ¿no? ¿Sí? Y, se formó más glucógeno, y se formaron, y se siguieron acumulando los lípidos. Ahí viene el problema. ¿De acuerdo? La preferencia de uso es siempre lo más simple. Y lo más simple es glucosas. ¿Vale? Entonces, es por eso que, y ya les dije la clase pasada también, si es que estás en un plan para bajar de peso, bueno, digamos que estás en un plan para mejorar tu salud en general. Que no sea por la estética, chicos, sino que sea por la salud. ¿Verdad? Se sigue la regla 80-20, ¿no? 80 es lo que te mandas, y 20 es la parte de actividad. ¿De acuerdo? Sí, porque de nada sirve de que te vayas a correr 10 kilómetros en una hora, ¿no es cierto? Hagas 40 kilómetros de bicicleta, hagas zumba, baile, te vayas al gimnasio dos horas a hacer máquinas aeróbicas, ¿verdad? Y levantar pesas, y después, sabes, y te comes cuatro salchihuevodobles, tres hamburguesas, siete pizzas, tres tripamish, que es, qué sé yo, y dices, ah, es que con ese ejercicio ya está, no, ¿de acuerdo? Sí, eso es un error. Hay mucha gente que dice, no, pero si yo jugué mi partidito de fútbol, ya jugué, hice mi bicicleta y tanta cosa, ¿por qué sigo subiendo de peso? No le pongo azúcares, ¿qué pasa? ¿Y hago deporte? ¿No? 80-20, no te olvides de esto. 80 es lo que te mandas, 20 es la actividad física, ¿sí? ¿Por eso qué? Debes haber visto en los TikToks, en los Reels de Instagram, aparecen los fisicoculturistas, te voy a dar una dieta, para que tengas, pues, cintura de avispa, y brazos así, tan gruesos como los míos, y es, come esto, come aquello, come esto, come aquello, y andas siete horas del gimnasio, ¿no? Entonces, es mejor balancear la comida, ¿no? Ayer te lo dije, algún día atrás, si quieres tomarte un vaso de Coca-Cola, tómate un vaso de Coca-Cola, no pasa nada, es más sano que tomarte uno de la, que tiene edulcorante, la Coca-Cola tiene azúcar blanca, ¿vale? Pero no te tomes todos los días, ya te lo dije antes, tómate una Coca-Cola cada mes, loco, ya está, mejor tómate agüita, a los jugos no les pongas azúcar, y bueno, tanta cosa, ¿no? Te van a menudo en esto, porque parece que es una clase de nutrición, y no de química orgánica. Bien, entonces, verás, mis estimados amigos, la base química, de los, aceites, son los ácidos grasos, ¿sí? Y yo diré, chuta, profe, pero ¿cómo es que le llama ácido graso? ¿Por qué no le llama ácido aceitoso? Para poder diferenciarle, ¿no? Porque capaz que te confundes ácido graso, y el aceite es líquido, pero no es grasa, uy, qué problema, ah, qué dolor de cabeza. Es por el nombre tradicional, ¿de acuerdo? Es nombre tradicional. Son moléculas en ácidos carboxílicos, de cadena larga. Aquí te he puesto varios ejemplos, por ejemplo, el ácido osteárico, que es el que ves aquí en la parte superior. Aquí tienes el ácido oleico, ¿verdad? Son cadenas muy largas. ¿Por qué se les llama graso? Porque estos mismos ácidos son los constituyentes de las grasas, ¿sí? Entonces, cuando tú te compras una botella de aceite, estás viendo una mezcla de ácidos grasos. Sea cual sea, sea aceite de palma, aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de canola, cualquier aceite es mezclas de ácidos grasos. Párenme contar. ¿De acuerdo? Hay tablas, incluso, de los ácidos grasos más comunes. Mira, aquí los tienes. Ácidos grasos más comunes, hay saturados e insaturados, y tienes, pues, láurico, mirístico, palmítico, estiárico, araquídico, ¿de acuerdo? Saturados. Y ácidos grasos insaturados, ¿verdad? Como el palminoleico, oleico, linoleico, linolenico y araquinónico. ¿Vale? Esto es muy importante, el punto de fusión. Cuando hablas de los ácidos grasos, es súper importante el punto de fusión. Carmas. ¿En qué estado se encuentra la materia si estamos por debajo del punto de fusión? ¿Un líquido o un sólido? ¿Un líquido o un sólido? Ya me dejaron vestiado. ¿Está por ahí? Digamos que la temperatura aquí en Quito es 20 grados centígrados. Por ejemplo, el ácido láurico a 20 grados centígrados, ¿en qué estado va a estar? ¿Líquido o sólido? ¿En un estado sólido? Claro, correcto. El punto de fusión es en el que cambia, ¿no es cierto? Pero en cambio, si yo pongo el ácido oleico a 20 grados centígrados, ¿qué estado va a tener? Ese sí está líquido. Ese está líquido totalmente, ¿no es cierto? Porque estamos por encima del punto de fusión. Por tanto, si es que en algún instante llegas a una empresa como La Favorita o como Danek, vas a ver que el punto de fusión de los aceites y gracias que ellos manejan, pues es un parámetro muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los ácidos grasos, chicos, los constituyentes principales de los aceites. Ah, lo que te decía. A ver. Un aceite que tú te compras, ¿no es cierto? Los aceites vegetales, mira. Voy a hablar de aquí para abajo. No es un aceite puro. O sea, no es que solo tienes un solo tipo de compuesto ahí. Sino, pues tienes mezclas de muchos ácidos grasos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí el aceite de oliva, mira. Que es de los más, no sé, aquí no hay, no hay el aceite de palma en esta lista, no. Pero bueno, mira, tiene un 1% de mirístico, 5% de palmítico, un 5% de esteárico, o un 80% de oleico, ¿sí? Y un 7% de linoleico, ¿no? Todo aceite vegetal, sin excepción, es mezcla de ácidos grasos. ¿De acuerdo? Estos son los aceites. No hay mucho que darle la vuelta en esta parte. ¿De acuerdo? Y están sueltos, así libres, ¿no? Mezclados entre sí, pero todo completamente libre. Esto es un aceite, ¿vale? Que es una grasa, o también conocidas como los triglicéridos, ¿no? Antes, ahora estamos hablando de las grasas, antes hablamos de aceites, ¿sí? Químicamente, ¿qué son? Triglicéridos o triacilgliceroles, ¿sí? En el fondo son triésteres de glicerol con 3 ácidos carboxílicos de cadena larga. Triésteres de glicerol con 3 ácidos carboxílicos de cadena larga, mira. Tienen esta forma como la M de Monster, de Monster INC, de esta bebida energética, ¿no? Entonces, mira, aquí tienes el glicerol o glicerina que, cuando no ha reaccionado, pues, tiene 3 OHs, el glicerol, también llamado glicerina. Y aquí tienes tú que esta glicerina ha reaccionado con los 3 ácidos grasos, que pueden ser iguales o pueden ser diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, aquí está el ejemplo colocado. El ácido esteárico, el ácido oleico y el ácido linoleico, ¿sí? Este es un triglicérido, o sea, triacilgliceroles, ¿vale? Ya está. Y esto es una grasa. La mezcla de varios triglicéridos es una grasa, ¿de acuerdo? Chuta, comer grasas es, pucha, súper peligroso. Esto sí hay que tenerle mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque estas no salen y los ácidos grasos salen del cuerpo y son los terceros en prioridad para consumirse, ¿de acuerdo? Entonces, te estoy diciendo, o sea, profe, entonces, que no puedo comer mote con chicharrón. Come mote con chicharrón, está muy bueno. El chicharrón es la piel del cerdo. No es cierto que tiene muchísima más grasa. Es lo que está entre el cuero y la fritada. Un poquito de carne tiene el chicharrón, pero fundamentalmente es grasa, loco. Entonces, dices, profe, ¿puedo comer mote con chicharrón? Claro, cómete, son riquísimos, pero no te lo comas todos los días. No te lo comas todos los días, porque ahí sí te estás mandando grasa pura a la avena, ¿no? O, profe, un hornadito tan bueno, cómete un hornado, está muy bien, pero no todos los días. ¿Vale? Profe, es que la vecina que vende los choclos acá abajo de mi casa siempre le pone mapagüira al choclo. Cómete, está bueno, pero no todos los días. Ese es el problema. El problema está en el exceso, ¿sí? Bien, esto es una grasa. ¿De acuerdo? Estos tres ácidos grasos que forman las grasas no necesariamente son iguales. No necesariamente son iguales. O sea, no podemos decir que toda la grasa tiene, pues, ácidos oleicos. Puedes tener, así como en el ejemplo anterior, un linoleico, un oleico, un esteaico, ¿sí? Por lo general, ojo, por lo general no están ramificados. Los carbonos, por lo general, van de 12 a 20 átomos de carbono, ¿sí? Pero, ten, como es esto claro, de que tienes mezclas de ácidos grasos, ¿no? Tienes mezclas de ácidos grasos. Los más comunes, sin ser los únicos, es palmítico, esteárico, oleico y linoleico. Los que aparecen. El instante en que estos triglicéridos entran a nuestro cuerpo, chuta, chicos, no es muy fácil sacarlos. No les gusta mucho a las células degradar triglicéridos, ¿vale? Entonces, se quedan nadando en nuestra sangre. Y con el tiempo van a irse combustionando, pero poco a poco. Por eso te decía, a ver, estos tienes mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Y todo es cuestión de control, la verdad. Esa creencia de que a la grasa, ¿no es cierto?, le cortas con limón. Posiblemente a un ácido graso insaturado le hagas algo con unas gotitas de limón. ¿De acuerdo? Pero estas moléculas que son súper complejas y peor si vinieron de ácidos grasos saturados. Chuta, sí está complicado eso, muchachos, de que le cortes con limón, ¿no es cierto? Porque dicen, profe, es que yo siempre le pongo limoncito a la comida. Y está bueno. Está muy bien, pero no vas a romper las moléculas de las grasas, ¿de acuerdo? Eso también es una de las cosas que debes tener súper claro, ¿sí? Revolver esta diapositiva. Ahora sí te hablo de las grasas animales. Mira esta parte de acá. Debes entender que, pues, así como tienes distintos tipos de ácidos grasos, tienes distintas, ¿cómo es esto?, grasas, ¿no? Mira, la grasa humana tiene esta composición. La mantequilla, la nata tiene esto. La manteca del chancho, ¿no es cierto?, la mapahuita tiene esto, ¿no? Entonces, ya te digo, estos triglicéridos sí son bien jodidos, bien complicados. Que salgan del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, tenles cuidado. No te comas mucho. No te comas mucho porque hasta las rutas metabólicas son difíciles de estos triglicéridos, ¿vale? Bien. Entonces, ya te mencioné una de las propiedades físicas que se utilizan en las empresas de fabricación de estos aceites y grasas, ¿no es cierto? Los que te hacen el cocinero, la favorita de esas cosas, ¿no? Esos aceites. Entonces, debes tener claro. Cuando tienes ácidos grasos insaturados, los puntos de fusión son menores. Pues, mientras que cuando tienes ácidos grasos saturados, los puntos de fusión son mayores. Entonces, de ahí sale esta idea de que toda grasa es sólida y todo aceite vegetal es líquido. No. ¿Sí? Simplemente la diferencia es que en un aceite vegetal tienes más ácidos grasos insaturados que saturados. Y en una grasa animal tienes más ácidos grasos saturados que insaturados. Esa es la única diferencia. Bueno, esa es la única diferencia. ¿Sí? Y depende mucho, pues, ya te digo, del origen y de dónde sale. Pero siempre acuérdate que están mezclados ahí los ácidos grasos. Siempre. ¿De acuerdo? Pues, cuando tienes grasas o aceites en las que predominan, ese sería el término correcto, en el que predominan, pues, los ácidos grasos saturados tienes altos puntos de fusión, por lo que se reticulan más, se reordenan más, ¿no? Mientras que, pues, las insaturadas tienen bajo punto de fusión porque al tener insaturaciones, dobles, triples de enlaces, pues, no es tan fácil que adquiere una forma cristal. Y aquí te puedes acordar tú de lo que hablábamos de los polímeros, ¿no es cierto? De las temperaturas de transición vitra y eso. Y podrías hacer un link ahí en las cosas, ¿de acuerdo? Reacciones de los, de los, ¿qué es lo que me interesa, no es cierto? Reacciones de los, de los lípidos, tanto de grasas, aceites y ceras en la parte animal, en la parte humana, ya te digo, primero la famosa reducción de los enlaces dobles, ¿sí? Entonces, y de aquí salió la famosa margarina. Es decir, se sabe de que un aceite es líquido porque tiene muchos aceites insaturados, ácidos grasos insaturados. Bien, ¿qué pasa si le saturamos? ¿Y cómo le saturamos? Pues, eliminamos el doble enlace, le ponemos hidrógeno, ¿no es cierto? Y, pues, se transforma de insaturado a saturado. Y si ya está saturado, pues, va subiendo el punto de fusión. Por tanto, el temperaturamiento está sólido, ¿de acuerdo? Y de ahí salió la famosa margarina, ¿sí? Una cosa es mantequilla y otra cosa es margarina, ¿sí? También tenés cuidado, no es, o sea, no es algo que te debas comer así rápido, rápido, ¿de acuerdo? Son ácidos grasos saturados, esos son los que más difíciles salen del cuerpo, ¿de acuerdo? Y eso hay que tenerle cuidado, ¿no? Eso es aceite hidrogenado, la famosa margarina, ¿no? La hidrogenación acompañada de insumidación cis y trans de los enlaces dobles restantes. Bueno, el rato que hidrogenas te olvidas de lo que son cis y trans, ¿de acuerdo? En las grasas trans famosas, ¿no es cierto? Pues, tienes del 10 al 15%, ¿no? Entonces, esto sí es publicidad, pero de la más súper bien pensada. O sea, no sé si has visto que te ponen aceite el cocinero, ¿no es cierto? Libre de grasas. Creo que no entendí bien. Libre de grasas trans, dices que bestia, qué buenazo esto, ¿no es cierto? No, no es buenazo. O sea, si bien se ha visto en ciertos estudios, ¿no es cierto?, de que las grasas trans son de más, como es esto, probabilidad para lo que son enfermedades, ¿de acuerdo? No está bueno de que, o sea, tampoco es que es maravilloso de que la grasa trans no esté en tu grasa, porque sigue siendo grasa, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice que no es tan mala. Y peor si es que es vegetal, ¿no es cierto? Más de eso sale de la parte animal, ¿no? Y ¿dónde viene el problema? Que, acuérdate que tienes conformaciones trans o conformaciones cis, ¿verdad? ¿Por qué son problemáticas las grasas trans? Porque, acuérdate que los dacios grasos, los lípidos, tienen que formar parte de las membranas celulares. Entonces, si se meten estas trans en las membranas celulares, es un problema. O sea, no hay la probabilidad de que no se te forme bonito la célula, ¿no? Y si es que se forma la célula con esas grasas trans, posiblemente la membrana no tenga la misma permeabilidad o la misma capacidad para pasar nutrientes de un lado a otro. ¿De acuerdo? Otra de las reacciones, que esto no voy a hablar casi nada, es la formación del jabón, que ya hablamos de todo esto. ¿Cómo funciona el jabón? Y ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Este es un detergente sintético, que esto ya lo hablamos por completo con ustedes. Desde aquí no nos complicamos de absolutamente nada. Bien. Esto es, chicos, la introducción de lo que son grasas, aceites y cejas. ¿Sí? Las diapositivas que nos restan, que no son muchas, sino son de otro tipo de lípidos que están asociados a las membranas celulares. ¿Sí? Por ejemplo, lo que he llamado como fosfolípidos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero esto ya te digo, esto está más asociado a los tipos de membranas celulares, dependiendo de lo que son las células. Y de esto, pues, pensaría yo que podemos hablarlo tranquilamente el día lunes. Y ya con eso cerraríamos el capítulo de lípidos. ¿No? Glícero fosfolípidos. Luego tenemos que ver glícero fosfolípidos. ¿Sí? Y, pues, se habla de estos eicosanoides, prosfaglandides, tromboxanos, loicotrienos. Pero ya te digo, esto es de manera informativa. Y terminamos hablando de todo lo que son la parte de esteroides, ¿no? Del famoso colesterol y las hormonas. O sea, que esto se lo ve, ya te digo, en 30, 40 minutos más después ya se lo ve. ¿Sí? Entonces, pero esto ya te digo, lo dejamos tranquilamente para el día lunes. Que hacemos ya la última clase. Ya. Dudas. Dudas de lo que es una grasa, un aceite o una cera. Lo que es un triglicérido. Bueno, colesterol no, pero lo que es un triglicérido, un aceite, un acero graso, una cera. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. No hay dudas, no hay preguntas. Pues, creo que ya lo tenemos. Creo que ya lo tenemos. Por hoy es suficiente. Si ya en esta hora que estamos hablando ya están así un poco cansados, imagínate con dos horas. Pero más de fin. Ya está, me despido. Que tengan una buena tarde, chicos. Les vaya muy bien. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias. También, Inge.